Nelly Nelly Ajá ¿Qué pasa? Ajá Nelly Ajá El color de mi piel también También El color de mi piel también 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 Hay algo que va a suceder No se que es Se desprende de una sensación Que no puedo ver Será que el sol está brillando Distinto a lo acostumbrado En la mañana Esta mañana Lo que antes me afectaba Ya no me dice tanto Alguien a quien una vez amé Se ha ido borrando Será la vida que te dio Casualidades en mi voz Y te fui llamando Llamando Seré yo Serás tú Todo está tan diferente Eres tú Seré yo Seas tú Todo parece puesto Bajo otra luz No supe No supe como es que llegué A este momento Donde escucho el tono de tu voz Y voy corriendo ¿O será que estoy enamorándome ¿O será que estoy enamorándome sin querer? No se bien No se bien Seré yo Seré yo Seré yo Seré yo O serás tú Todo parece puesto Bajo otra luz El color de mi vida El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste ¡Suscríbete al canal!